Sakira, Adamari López, Kim Kardashian, Gaby Espino, todas estas famosas se encuentran solteritas y sin compromiso, mira la lista. Sakira. Aún no se ha sentado el polvo levantado por la explosiva ruptura de la cantante colombiana con el futbolista Gerard Piqué. Sin embargo no falta quien quiere ver a la caleña feliz y contenta y estrenando un nuevo amor que la cuide pronto. ¿Quién se apunta? Kim Kardashian. La diva de la telerealidad cumplirá un año de soltera en agosto tras su incipiente romance con el comediante Pete Davidson, el cual inició a siete meses de presentada su demanda de divorcio en contra de Kanye West, Puff, Adamari López. He decidido separarme de Tony. Con esas explosivas palabras la actriz y presentadora puertorriqueña ponía fin a su relación con el bailarín, coreógrafo y padre de su hija Alaya, Tony Costa. Eso sucedió en mayo del 2021 y desde entonces el corazón de la chaparrita no tiene dueño. Elizabeth Gutiérrez. Fue en enero del 2022 que la mexicana anunció el fin de su relación con el cubano William Levy. Hemos decidido darle fin a la relación, exclamó la expareja por medio de un comunicado que los regresó a ambos a la soltería. Gaby Espino. El 22 de diciembre pasado llegaba la noticia bomba, la actriz y empresaria venezolana y el empresario Miguel Mavad terminaban su noviazgo. En este caso fue él quien hizo el anuncio. Alicia Machado. La ex Miss Universo luce por estos días como en sus mejores tiempos, con renovados bríos y muchos proyectos en Telemundo. Solo es el terreno del amor donde no estaría plena, pues después de finalizar su breve romance con Roberto Romano no ha vuelto a tener novio, según ella reveló recientemente. Kylie Jenner. La influencer y multimillonaria regresa a la circulación entre las solteras después de terminar definitivamente su relación con Travis Scott en enero. El rapero es padre de sus dos hijos, Stormy, de tres años, y Aire, de uno. Paulina Rubio. La cantante mexicana sufrió la muerte de su madre, la actriz Susana Dos Amantes, en julio pasado, y desde hace años no se le conoce pareja. ¿Quién se apunta a consolar a la güera? Marlene Favela. En junio de este año se cumplirán tres años desde que la duranguense impactó al confirmar su divorcio del australiano George Sealy. Desde entonces ha estado alternando sus labores como mamá de su hija Bella Sealy con los de actriz de telenovelas e influencer. ¿Quién dijo yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!